Por un puente y encontrarme La transición quiere enajenarme Vacío es lo que hoy me abraza La cruz que arrastró, maldita la raza Yo no sé a dónde va esa luz Sigo su reto, pegó un salto hacia el fin Cuántas angustias me dio esta vida Me enseguecieron y no encontré salida Bellos momentos que ya ni recuerdo Será mi cura renacer, yo quiero Pienso me cuesta vida existir De tantos golpes habré llegado al fin Y si hay un fin, lo invitaré A que me aguarde un momento Y si hay dolor, lo taparé Quemando cuero en el ruedo Al transitar algo perdí Era amor lo que llevaba dentro Lo buscaré y hasta volver A ser el ser que solía ser Por un puente y encontrarme La transición quiere enajenarme Vacío es lo que hoy me abraza La cruz que arrastró, maldita arrasa Yo no sé a dónde va esa luz Sigo su reto, pegó un salto hacia el fin Y si hay un fin, lo invitaré A que me aguarde un momento Y si hay dolor, lo taparé Quemando cuero en el ruedo Al transitar algo perdí Era amor lo que llevaba dentro Lo buscaré y hasta volver A ser el ser que solía ser A ser el ser que solía ser Yo no sé a dónde va esa luz Esa luz, maldita luz Sigo su reto, pegó un salto hacia el fin Y si hay un fin, lo invitaré A que me aguarde un momento Y si hay dolor, lo taparé Quemando cuero en el ruedo Al transitar algo perdí Era amor lo que llevaba dentro Lo buscaré y hasta volver A ser el ser que solía ser ¿Qué solía ser? ¿Qué solía ser? ¿Qué solía ser? Gracias por ver el video.